¿Qué te parece si nos vamos a nuestra sección de manualidades con Mayra Pérez? ¿Ya está lista y preparada? ¿Ya está lista Mayra? Ya. Muy bien, vámonos con ella. ¡Vámonos! Manualidades Hola, ¿qué tal? Pues mira, ahora en la sección de manualidades les traigo unos tips para renovar nuestras esferas. Miren, ¿qué vamos a necesitar? Materiales que tenemos regularmente en casa. Sé que ahorita pues no hay la suficiente economía quizá o posibilidades de invertir en comprar todas las esferas de nuevo, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Organza con estampado metálico o lentejuelas, cordones de colores ya sea plateado, dorado, listones metálicos, pintura textil, diamantina, tijeras, pistola y barras de silicón. Si se fijan, pues son materiales que como les decía, los tenemos en nuestra casa y cual a lo mejor un restito que tenemos ahí de las manualidades anteriores, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos nuestras esferas como las tengo yo aquí y vamos a empezar con algo que viene mucho de moda, ¿sale? Que es nuestras esferas con copos de nieve. Esto igual lo podemos hacer con los peques, no hay problema y vamos a necesitar nuestra pintura textil. ¿Qué vamos a hacer? De una forma bien facilita vamos a marcar una X o una cruz con nuestra pintura. En este caso tengo blanca, pero la pueden usar de un color que contraste con nuestra esfera, ¿sale? Y aquí podemos empezar a usar nuestra imaginación haciendo diferentes trazos. Y así cada niño va a sentir muy personal el arbolito, es decir, esa esfera la hice yo, ¿sale? Igual aquí ya nada más hacemos líneas en forma de B, las vamos haciendo más grandes. Si este detalle queremos que brille y que dé mucho más vista, antes de que seque, así como está fresca nuestra pintura, le podemos agregar un poquito de diamantina y queda con esos destellos para reavivar nuestro arbolito de Navidad, ¿ok? Si se fijan, es rápido. Estos detallitos los pueden hacer simples con los peques y como les decía, cada copo de nieve es diferente, entonces cada esfera puede tener un diseño muy diferente y se va a ver muy padre y personalizado, ¿sale? Esto lo vamos a dejar por un ladito. ¿Y cuál es la otra idea que tengo para ustedes? Pues el de forrar nuestras esferas con un poquito de tela, ¿sí? Que no sea nuestra esfera lisa, tenemos entonces un poquito de organza, nuestra organza es esta tela transparente. Si se fijan, este es un color rosa, un rosa muy tenue, y este es plateado. Este plateado tiene lentejuelitas muy finas. ¿Qué vamos a hacer? Tan fácil como envolver nuestra esfera, si se fijan, va a cambiar el tono un poquito, de una manera muy sutil, el color de nuestra esfera, ¿sale? Si se fijan, con el color plata o con el color blanco, ahí se ve un tono más opaco. Y si le ponemos el color rosa, precisamente da un color, un tono o destello de oro rosado, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer para sostener aquí nuestra tela? Nos vamos a apoyar en una liga, así de simple. Le vamos a dar unas vueltecitas, ya que le tenemos bien sujeto aquí. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Acortar nuestro exceso para poder dar el último detalle a nuestra esfera, ¿sale? Aquí al bordito le vamos a ir cortando. Y así, para reafirmar nuestro detalle de la tela y que no se nos vaya a desbaratar con nuestro silicón, vamos a dar unos pequeños toquecitos aquí. No se preocupen, esto se va a tapar con nuestra pasamanería. ¿Qué quiere decir? Con nuestro cordón, con nuestro cordón dorado o una espiguilla o quizá puede ser algún listón que dé un contraste. Como aquí las estrellitas son plateadas, podemos poner un detalle plateado también para dar el último paso final, ¿sale? Con esto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a fijar, este listón, con nuestro silicón precisamente. Si se toman un poquito al detalle, yo aquí acabo de doblar mi listón a la mitad. ¿Por qué? Porque está muy ancho. Afortunadamente, tenemos la solución de doblarlo. Muy bien. Si no queremos ver este detallito aquí, ¿qué hacemos? Damos un detalle. Con un moñito. Y si se fijan, ya cambia la vista de nuestra esfera. ¿Sí? Si de plano la quieren mucho más llamativa, encontramos telas que tienen más lentejuela y mucho más brillo. Y hacemos lo mismo. Lo vamos a envolver. Sujetamos con nuestra liga. Y si se fijan, da una idea muy diferente y una vista completamente diferente a la esfera tan simple que teníamos. ¿Cómo ven estos tips? Muy prácticos, ¿verdad? Si quieren más ideas para Navidad y para las fechas que vienen en puerta, me localizan en Manualidades con Mayra en Facebook. Ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Mayra. Gracias por esta sección de Manualidades. Muy buena opción para remodelar nuestras esferas navideñas. Acuérdense.